Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de TecnoFreak. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos utilizar nuestro Amazon Echo Show como un marco digital. Para ello tenemos varias formas, la primera de ellas sería a través de Amazon Fotos. Para hacer esto entraremos en nuestra aplicación de Amazon Fotos y seleccionaremos las fotos que queremos incluir en nuestro marco digital en el Amazon Echo Show. Después de seleccionarlas le daremos al botón con el símbolo más que tenemos en la parte inferior y posteriormente en la ventana de álbums también le daremos al botón más que tenemos en la parte inferior. Después introduciremos el nombre que queremos ponerle a este álbum. Una vez el álbum esté creado y hayamos incluido las fotos que queremos, nos vamos a la aplicación de Alexa. En esta tendremos que ir a dispositivo seco, buscar el dispositivo en el que queremos poner las fotos y una vez en esta pantalla le damos a fotos en pantalla. Pulsamos en ver todas las opciones y aquí tenemos las distintas opciones. La que vamos a utilizar en este momento es la que pone mis colecciones. Ahí aparecerán los álbumes que hemos hecho dentro de nuestra aplicación de Amazon Fotos. Seleccionamos la que nos interese y una vez se haya guardado ya estarán disponibles nuestras fotos visibles en nuestro Amazon Echo Show. La segunda forma sería directamente haciéndolo desde el teléfono. Podemos darle a fotos cargadas y aquí añadir las fotos que queramos desde nuestro dispositivo móvil. Nos avisa de que solo podemos cargar 10 fotos a la vez y marcamos las fotos que queremos cargar. Una vez las hayamos seleccionado, le damos y empezará el proceso de subida. Una vez que éstas estén subidas, se marcará directamente la opción de mostrar en el dispositivo y así podremos tenerlas directamente en nuestro dispositivo y se estarán mostrando en una serie de diapositivas. Además tenemos la opción de desplegar la pantalla hacia abajo en nuestro Amazon Echo Show, darle a marco de fotos y así podremos ver directamente nuestras fotos sin que tengamos superpuesta la hora, el tiempo o lo que tengamos programado. Además de si las interrupciones de Alexa mostrándonos las distintas opciones y publicaciones que muestra en la pantalla de inicio. Y eso es todo, así es como puedes utilizar tu Amazon Echo Show de marco digital. Si te ha gustado el vídeo y te ha servido no olvides dejar tu like para hacérmelo saber y si quieres más contenido similar puedes suscribirte para así no perderte ningún vídeo de Amazon Alexa. Además si quieres comprar alguno de estos dispositivos te dejo en la descripción un montón de enlaces para que puedas comprarlos directamente desde ahí. Utilizando esos enlaces ayudas al canal porque una pequeña comisión va hacia este, sin que a ti te cueste ni un solo céntimo de más. Así es que nada, muchas gracias por llegar al final de este vídeo, nos vemos en el próximo, adiós.